El Corazón de Jesús late siempre sin interrupciones en el Santísimo Sacramento del Altar. Jesús tiene sed de amor, de tu amor. Consolemos su corazón con nuestra adoración. Cuando Jesús le mostró su corazón a Santa Margarita María de Alacoque, ¿recuerdas lo que le dijo? He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha omitido nada hasta agotarse y consumirse para manifestarle su amor. Y en compensación no recibe de la mayoría de ellos más que ingratitudes, desprecios, irreverencias y tibiezas en este Sacramento de Amor. ¡Gracias!